Ya salen viñera y viñera por todos lados, ¿no? Nosotros somos de la isla, también orgullosos. ¡Paro, parito, que yo soy de la viña, eh! Antonio el Caracol, Pájaro. Como se ha puesto de moda, yo llego ya desde el mes de mayo, lavándome la cabeza con un shampoo que es para caballos. Se venden en el Cadona y es una auténtica maravilla, pero desde que lo uso yo tengo mosca en la coronilla. Como el shampoo de caballo te alisa el pelo y te lo relaja, también he empezado a usarlo para lavarme la parte baja. Me lo junto todos los días en la parte membranosa, porque el shampoo de caballo lleva sustancias muy novedosas. Mi esposa está muy contenta con el shampoo y con su materia, porque tengo el Cayetano como los ponis que hay en la feria. ¡Viva la pepa, viva la pepa, viva la pepa, viva la pepa! Por culpa de esta gran crisis y los presupuestos están fatales, y están haciendo recortes en casi todos los hospitales. En el hospital de Cádiz están recortando de tal manera que con sobra de fimosi han tapizado la sala de espera. Cuando hacen operaciones dicen que faltan profesionales y duermen a los pacientes poniéndole un disco de perales. Después cuando te resecan te dicen lo del seguro que en vez de un supositorio que meta un rato al dedo en el culo, fijarse cómo estarán que yo tuve azúcar el mes pasado. Y me pidió el enfermero una cucharada pa' un descafeinao. Ni reyes, ni dictadores, ni los cañones del invasor, que el mundo lo sepa, callaron y callarán nuestro grito de libertad. ¡Que viva la pepa, viva la pepa, viva la pepa! ¡Viva la pepa! ¡Viva la pepa!